Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar, en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me rompaste el corazón Y así sin decirnos nada, con un simple mirar Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que iluminó mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se sienten mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermoso eres por fuera, como nadie en la tierra Yo en tu interior habito la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido en el cielo por los dos Ahora todo está claro, pese a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres mi sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se sienten mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida No sé qué miedo se fue de mí Ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Gracias por ver el video